Este jueves 20 de enero, autoridades nacionales y provinciales llegaron hasta el Parque Humedal Río Maipo, en la comuna de Santo Domingo, para participar del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. El objetivo de la estrategia es fortalecer precisamente la conservación de las aves en el país, a través de la unidad de actores en torno a la ejecución de acciones y metas comunes, permitiendo de este modo que las aves de Chile mantengan poblaciones viables y que éstas continúen cumpliendo su rol ecológico. Quien participó del lanzamiento fue Marcelo Fernández, subsecretario de Medio Ambiente. La autoridad comentó que esta estrategia contempla trabajar hasta el año 2030. Lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente, junto con varias ONG, incluidas algunas ONG internacionales, con la comunidad, con la academia, está llevando adelante esta estrategia que es para el año 2021-2030, que es la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Lo que hace la estrategia es que define cuáles son los principales lineamientos, los principales ejes, donde hay que trabajar en forma conjunta, integrada, para poder sacar adelante esta estrategia que significa mejorar los hábitats y proteger los hábitats donde se ubican estas especies, como decía, más de 500 especies de aves. Desde el año 2002 que el equipo municipal de Santo Domingo viene trabajando en la conservación y protección del humedal río Maipo. En este sentido, Dino Lotito, alcalde de esta comuna, señaló que es un honor que la firma de este lanzamiento se hiciera en la comuna Parque. Bueno, muy contento, un tremendo honor que este lanzamiento de esta estrategia se haga justamente en Santo Domingo. O sea, hay un hecho concreto, así que felicito al Ministerio por esta iniciativa. Y bueno, nosotros tenemos una línea ambiental muy fuerte, tenemos, digamos, justamente varios trabajos en ello, por eso es que este humedal se viene trabajando desde el 2002 para posteriormente hacer varias acciones en las que participé activamente y se declarara santuario. Y hoy día, junto con la relación que tenemos de alianza con la Fundación Cosmos, tenemos un lugar de educación, de esparcimiento, de recreación y de conservación. Por lo tanto, una tremenda noticia de la cual nos sentimos muy contentos y también invitar a la gente a conocer este humedal. Quien también valoró que la estrategia fuera firmada en el litoral de los poetas fue la delegada presidencial subrogante de la provincia de San Antonio, Valentín Estaño Grey. La autoridad también destacó que esta firma fue gracias al trabajo mancomunado entre alianzas públicas y privadas, las que han permitido tener una hoja de ruta de aquí hasta el 2030. Estamos muy contentos de que hoy día esta estrategia se haya firmado en nuestra provincia, en la comuna de Santo Domingo. Hoy día poner mucho en valor el trabajo mancomunado, las alianzas público-privadas que hoy día nos permiten contar con un estudio que comenzó en febrero del 2020 y hoy día ya tenemos una hoja de ruta hasta la agenda 2030 para poder trabajar, como bien decía el subsecretario, en mitigar las amenazas y para eso vamos a necesitar también el trabajo coordinado entre las comunas de San Antonio y Santo Domingo, que es donde confluye precisamente este humedal. Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos, comentó que es un privilegio el hecho de que el Parque Humedal Río Maipo sea el escenario de la firma que impulsa la Estrategia Nacional de la Conservación de Aves, siendo un lugar en donde precisamente se les cuida. Tenemos el privilegio de ser escenario de la firma de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves en un lugar donde estamos efectivamente haciendo conservaciones, estamos haciendo investigación, estamos levantando información y estamos haciendo manejo para la conservación de especies que son muy importantes para el país y que lo estamos haciendo en conjunto con una alianza público-privada, con la comunidad y con el apoyo de los distintos estamentos del Estado a través del financiamiento y también de la empresa privada. Este es un programa que se financia con múltiples fuentes de financiamiento. Estrategia Nacional de Conservación y de Protección de las Aves de nuestro país, que marca un importante hito en la comuna de Santo Domingo, al ser el escenario de la firma que da inicio a un plan de trabajo que durará hasta el año 2030.